Hola Tananananananananananananananananananana Turdi Atención Aquí seguimos con el walkthrough de Batman Arkham City Esta vez la tercera parte Lo dejamos, vamos a seguir por donde lo dejamos En jugadas dos caras, cuando el Joker Nos ha intentado matar a nuestro Jackatwoman Y tenemos que localizarle Tengo que localizar por donde entró la bala Y donde impactó Uy 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 La bala entró por esa ventana Estad muy atentos Porque yo estuve atascado en esta parte bastante tiempo Hay que saber encontrar los agujeritos Los agujeritos de la bala La trayectoria de la bala Me llevará hasta el tirador Pues si que ha tirado lejos ¿Tres tíos? ¿En serio? ¿Joker? No tiene cara No tiene cara ¿Qué tal chaval? ¿Te estás pasando bien? Vamos a ver que tiene que decir ¿Tenías que haber acabado conmigo, Batman? Saldremos de aquí Y volveremos Tengo cara de miedo, Harvey Deberías El destino es lo único que importa Y si la moneda dice que ha llegado tu hora Entonces morirás Ya claro No que tú digas Pues me ha encantado Yo te voy a dar un palizote Y ya vamos a ver El nombre y el calendario El nombre y el calendario El nombre y el calendario Creo que no nos han oído Que bien Es increíble que sigamos aquí fu... Que diablos Caballeros Bueno Ha llegado la hora de darles una Batmanita No quiero verme cara a cara con Batman Por supuesto que no quieres verme cara a cara con Batman Por supuesto que no quieres verme cara a cara con Batman Así que... Si os gustan tranquilos que... Hay más Joder, que pesado con los Bates Como si pueden hacer algo, tío Venga, tú... ¿Quieres morir también? Venga Creo que te apetece Otro menos Es que me lo pone muy fácil, joder Vale que antes me mataran Lo reconozco Porque estaba distraído Toma En toda la boca Estás en toda la boca Estás en toda la boca Estás en toda la boca Pero... En serio, o sea... Cuando vienen a pelear con Batman De verdad se creen que tienen alguna posibilidad Joder, lo digo y me petan Ahí está el chaval A ver con ganas Ganas un buen palizote AAAAAAAH Serio, yo... Yo quiero saber Quien le enseñó artes marciales a Batman Porque tenía que ser El maldito amo A ver, ¿cuándo voy ahora? Paya, pues para allá ¿Qué está haciendo aquí? No es uno de los muestros, no Yo le vi, apareció de la nada Y se cargó a todos los de la sala Al menos la gatita ha formado También la salvó Y se ha cargado al jefe Y ahora que viene Me ha nombrado al cargón ¡Mía! A mí nadie me toca los huevos En serio, o sea Este juego va de reventarle la cara A pobres ladrones Y... poco más De reventar caras Pero oye, anda que no es divertido Toma, tú, venga, también, venga A ver, alegría ¡Qué alegría, qué alboroto! Otro perrito piloto Y otra cara a partida ¡Wow! Yo me estoy sobrando, cabello Por eso Ahora que ya la tengo cogida a la medida Esto de jugar en el sil Con toda la razón del mundo Diga, ese chaval mentió Ese chaval sabe lo que habla ¡Bú! Y baila con suplex doble ¡Wow! Batman De verdad, tío Relájate, eh Toma Tú también, venga Fuera Otro Otro Lo hacer un candado Y pegarme un puntazo en la cara Me parece muy fuerte ¡Ah! Me gusta el imbecil Mentira ¿Quién queda? ¡Ay, wow! Me pica el ojo ahora ¡Horrores! ¡Ah! Menos mal Me está picando el ojo ¿Qué pasa? Todos los presos han caído Mi ojo está caído ¡Ting, ding, ding, ding! No, tengo amigos ¡Ting, ding, ding, ding! Los compro en el mercado ¡Ting, ding, ding! Están Baratos ¡Ey! Sanción de Fistromán Tenéis que ver a ese chaval Ese chavales del amo Buscad Fistromán en YouTube Y flipad en colores Bueno Entonces Después de que me pique el ojo A saco Una cosa inhumana ya ¡Anda, helicóptero! ¡Hilicóptero! 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 Bueno A ver Si deja de picarme el ojo En algún día Buah Estos caen A la velocidad de radio Mira Uno Dos Tres Tres Sí, ahí ¡Vamos! ¡Bú, jo, jo, jo! ¿Cómo se pasa, tío? Estoy en la iglesia Parece que Harley Quinn Está dentro Esa horrible mujer Le estará teniendo una trampa Sería horrible Será horrible Pero anda que no está buena Nunca fuimos lista Todo irá bien Me la come Harley Oigo La que me ha dado Toma Toma Suelta a la señora Bicho raro O esta gente Se lleva un balazo En la cabeza Lo que tú digas Deberías hacer lo que dice Sería una lástima Que me manchese de sangre Este conjunto tan bonito ¿Qué me dices, murcieladito? ¿Te gusta? ¿Pero qué digo? ¡Claro que te gusta! Porque lleva la cara pintada de blanco Da miedo En fin La cosa está así Mister J No está para muchas visitas Ahora mismo Eh, vale La sincronización Entre lo que dice el personaje Y cómo se mueve Esta fatal hecha En este juego Oof Estos chicos Te mantendrán entretenido Si intenta algo raro ¡MATABLE! Ya, claro Atacar a unos matones armados De frente es un suicidio Tengo que desaparecer Y eliminarlos en silencio Uno por uno No te muevas, Batman Tú quédate ahí Todo esto acabará bien Que te lo has creído ¡Buah! Y esta es la primera parte Del juego En la cual puedes cargarte A gente Eh Uno por uno Para que sufras Y se acojone Y tú Descojonándote En su cara Cuatro matones Todos armados Y dos rehenes Esto es fácil ¡Buah! Ven Oír a batón Decir esto es fácil Me deja más tranquilo ¡Batman! ¿Me oyes? Tú intentas cojernos Esta gente morirá Ya, lo que te has creído Lo que te has creído tú ¡Hala! Me han metido Un escopetazo Del quince ¡Dios mío! ¿Qué? ¿Qué? Tío, pero que eso lo hice yo En mi anterior Walkthrough Bueno, la anterior vez que jugué Y tío, no me mataron ¡Qué demonios! Bueno, esta vez vamos a hacerlo en serio ¡Ay, de verdad! Pero viene un escopetazo Me han metido No me lo esperaba yo Se me pasa por hacer Ahí la invertida La 314 La reversal Escuchan ¡Qué demonios! ¿Pero quién está hablando Si no está aquí? ¡Son voces en mi cabeza! ¡Qué demonios! La parte de nosotros La conocemos ¡Mía! Esto no es napa ¡Batman! Esto no es napa Esto no es napa ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Nos va a pillar! ¡Batman! ¿Me oyes? ¿Cómo intenta su el nuevo ¡Segle el salvaje! ¡Morriando! ¡No de Dios voy a morir aquí dentro! Hola chicos, ¿os lo estáis pasando bien? Seguro que sí. ¡Las! Oh, eso tiene que doler de una manera. Este se va a llevar otra. ¡Dios! Y bueno, ya, el que queda. Tú, pa' afuera. ¡Oh! ¡En toda la nuca! La sala está asegurada. Ya estáis a salvo. ¿Qué hace aquí un motor eléctrico? Bueno, vamos para arriba. Yo, para vuestra información, estoy haciendo un walkthrough en el que solamente me voy a pasar la historia principal. Voy a pasar dos trofes de Riddler, todas estas secundarias. Eso lo haré en otro momento. Porque sencillamente, tío, me da muchísima pereza. Bueno. Ahí está el arma. Parece que está controlada a distancia por el Joker. Todo fácil por ahora. ¡Mensaje al Joker! Tiro ni no ni no ni no ni no ni no ni... No te veía desde hacía cuánto tiempo ha pasado. A ver, había un psiquiátrico, unos monstruos y no, es verdad. Me dejaste medio muerto. Como si no fuera nada. Su madre. ¡Ah! ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Me diréis, pero hazte que poner la pantalla ya, pero es que estoy muy nervioso. ¡Ah! Me va a dar un ataque. ¡Ah! ¿Qué hago? ¡Ah! ¡No! ¡Voy a morir aquí dentro! ¡Ni de coña! ¡Ni de coña! ¡Ni de coña! ¡Soy Batman! Yo no puedo morir. Bueno. Alfred, he aislado la señal que sirve de control remoto para el rifle. Joker está detrás de esto. Es que había alguna duda. Y que sí, Alfred es omnisciente. La señal de radio debería llevarme directamente hasta él. Buena suerte, señor. Buena suerte. Que te den. Bueno. Pues con esto concluimos esta parte del workflow. Espero que os haya gustado. Y... Volveremos con más. Hasta luego.